El apiario que se encuentra en la Comunidad de San Blas del municipio de Sombreras de Zacatecas tiene una tradición de poco más de 100 años, ha sido un trabajo transgeneracional donde se comenta que en años pasados se tenía la exportación de miel a otros países. De unos años para acá ya no se ha podido trabajar con más de 200 cajas de abejas, puesto que los factores de sequía y la falta de alimento han contribuido para que las abejas sean disminuidas. Es importante mencionar que la abeja es uno de los insectos principales en la polinización y producción de diversos nutrientes. Los que cuidan, no sé, serán los centinelas que cuidan el cajón, son las primeras que se ponen bravas cuando llega uno a un cajón. Por eso ahorita que llegamos a ese cajón que estaba en la sombra, estaban cuidando y cuando salieron bravas todas... Entonces ya cuando esas se ponen bravas, se ponen bravas todas las obreras y todo, entonces ya entran todas en defensa de cuidar su cajón. ¿Cuántos panales ha manejado usted y cuántos tiene ahorita? No, ahorita tenemos un poquito, ahorita unos 200 cajóncitos que tenemos ahorita. Hemos tenido hasta unos 600, 700, pero nos han acabado de mejorar. Yo no estoy estudiando, pero yo tengo entendido que después de la reina pueden ser las obreras y luego ya las sepultueras, las que limpian el cajón, porque hay unas que se dedican a tirar todas las que se mueren, a limpiar todas las abejitas que se mueren, que no nacen. Y luego las que cuidan el cajón, hay unas abejas que están cuidando. Una abeja que no es del cajón, no la dejan entrar. Ellas se están cuidando, debe entrar nomás la abeja que es de ahí la que no es, de ahí no la dejan entrar. No, no la dejan entrar. ¡Suscríbete al canal! Tenía unas ahí en Durango, en febrero, que es tiempo que no hay, no hay poca comida, no hay nada ahí, llegué y estaban llenas de miel, y aquí no me va a creer de qué era la miel, ¿de qué sería? Había mucho calito, y el localito florea en enero, en febrero, pues estaban llenos de miel, y bueno, miel ahorita en tiempos de frío, pues el localito, pura miel de calito, miel blanca. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!